Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Emilio Agüero de la Iglesia Más Que Vencedores. En medio de la crisis y las medidas tomadas por el gobierno a causa del coronavirus, estamos confiados en el Señor que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no se ture vuestro corazón y tenga miedo. En representación del Presbisterio de la Iglesia Más Que Vencedores, queremos dar un direccionamiento a los miembros de la congregación que estamos pastoreando. Acatamos la medida del gobierno de suspender toda actividad que implique aglomeración de personas, por lo tanto no tendremos cultos, ni semanales, ni dominicales, por los próximos 15 días, así como estudios bíblicos, talleres y toda actividad que implique aglomeración de personas. De todos modos, estaremos predicando los horarios habituales de culto a través del fanpage de la Iglesia Más Que Vencedores en Facebook y en el canal de YouTube Más Que Vencedores, hoy miércoles a las 19.30 horas con el Pastor Vicente Mesa, el sábado a las 19 con el Pastor Federico Almada y el servicio medical a las 9 de la mañana junto conmigo. La Iglesia seguirá trabajando normalmente en los horarios habituales en las áreas administrativas, librería y consejerías. Con respecto a los grupos hogareños, no hay restricciones y dejamos criterio a los líderes realizarlos o no, teniendo en cuenta que el lugar donde se reúnan sea lo suficientemente amplio como para tener un mínimo de un metro o metro y medio de distancia entre las personas en un local cerrado. Los grupos hogareños que cuenten con más de 12 personas recomendamos suspender por estas dos semanas. Para las personas que quieran enviar sus ofrendas en este lapso de tiempo, pueden hacerlo por estos medios. Directamente viniendo al local de la Iglesia, las oficinas estarán abiertas de 8 y media a 18 horas de lunes a viernes. También por la vía de transferencia bancaria. Solicitar información al correo oficialdecumplimiento.org.pi o enviar mensaje al celular 0986-102-675 o al 021-202-714. Mantengámonos en oración y en paz, que el Señor tiene el control de todo. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.